Lo que todo el mundo esperaba ocurrió. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo pública su intención de incluir la quinta papeleta en las elecciones para consultar sobre una constituyente. Hace dos días se le dio una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral para informarles que he tomado la decisión de iniciar el proceso de consultas con vistas a la creación de un nuevo orden constitucional para el país, a efecto de lograr los cambios fundamentales que la sociedad panameña viene reclamando y que resultarían en la modernización de decisiones del Estado y el fortalecimiento de nuestra joven democracia. A consecuencia de la decisión asumida, he dado instrucciones al ministro de la Presidencia para que se reúna a la veredad posible con los representantes de gremios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil a efectos de explorar con todas esas importantes fuerzas políticas, económicas y sociales la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente con fundamento en el artículo 314 de la Constitución Política de la República, la cual podría ser escogida el día de las elecciones generales por celebrarse el día 5 de mayo de 2019. Pero las reacciones no se hicieron esperar. Bueno, lo hemos dicho, nosotros creemos que el presidente Varela perdió la oportunidad de hacer la convocatoria. En un ambiente político enrarecido como el que tenemos, en medio de la confrontación entre los poderes del Estado, pretende hacer esta consulta. Nosotros la creemos innecesaria. Es más, de hecho, hemos considerado que si el primero de julio se constituye una nueva mayoría con más de dos tercios de la Asamblea, entre el PRD, Cambio Democrático y otros diputados, perfectamente pudiéramos en la segunda legislatura del próximo periodo, entre los meses de enero y febrero, antes de iniciar la recta final del proceso electoral, hacer la convocatoria para despejar la mesa de este tema y que no se convierta en un tema de discusión en la próxima campaña electoral. Yo creo que habrá que escuchar con atención el mensaje que tenga el señor presidente sobre el tema de la constituyente. Yo creo que lo más democrático es que a través de una votación los electores decían si quieren o no quieren una constituyente, es lo que entiendo que es la quinta papeleta. De hecho, yo, siendo diputado hace unos años atrás, presenté el proyecto de ley para hacer posible la quinta papeleta. La quinta papeleta en ese momento no se aceptó y yo creo que es perderse en una discusión estéril si la convocatoria debió hacerse al principio o al final. Yo creo que lo importante es que estemos de acuerdo en que es necesario revisar integralmente la constitución y que es necesario que esa revisión se haga a través de la forma más democrática posible y la forma más democrática posible es una constituyente. Entonces, que la gente decida si la quiere o no la quiere. ¿Qué respondió el Tribunal Electoral ante esta solicitud? Esto le crea un estrés innecesario a toda la organización de las elecciones, ¿sí o no? Yo no diría que es un estrés innecesario. El Tribunal Electoral está preparado para poder afrontar cualquier reto de este tipo y es precisamente lo que vamos a hacer. ¿El proceso sería largo, entiendo, para un próximo gobierno que sea el que en caso tal haga la reforma? Eso dependería del acto legislativo que apruebe ese tipo de medidas. Habría que ver los tiempos, ¿no? Son muchos tiempos, entiendo, varios meses entre conseguir a las personas. De todas maneras tiene que ir. No puede ser apresurado. Pero hay que ver el acto legislativo cómo se va a dar. ¿El acto legislativo determinaría si se aprueba o no se aprueba? Por supuesto. ¿Hay capacidad de incluir en las quintas papeletas a esta solicitud? Por supuesto que la hay. El Tribunal Electoral está preparado para esto. El equipo, estos 3.000 funcionarios que elaboran en el Tribunal Electoral, están trabajando día y noche y están preparados para hacerle frente a ese y a muchos otros compromisos. Soy Julián Alvear, Panamapress.news.